Tenemos que salir. ¡Vamos! La Ciudad de México ha sido epicentro de nueve micro sismos en un solo día, 26 de septiembre. También, en algunas zonas de la CDMX se activaron alertas por un temblor a 56 kilómetros de Ciudad Altamirano, Guerrero. Se le considera micro sismo a aquellos que tienen una intensidad menor de 4. El sistema de alerta sísmica mexicano. Solo se activa automáticamente con intensidades mayores a 5.5. Pero, ¿por qué entonces sí sonó en algunos puntos de la ciudad con el sismo de Guerrero de 5.2? La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil asegura que SASMEX puede decidir solo alertar a puntos cercanos al epicentro y descartar los lejanos. Las fallas geológicas son fracturas en la superficie de la Tierra que causan fricción entre los bloques de piedra en su interior. Tan solo en la capital se encuentran fallas en Mixuca, Santa Catarina, San Lorenzo Tezonco, Colpilco y Plateros Miscuac, por lo que los movimientos pueden ser frecuentes. Entre las 0.39 y las 14.31 horas ocurrieron 6 micro sismos en la Alcaldía Miguel Hidalgo, 2 en la Benito Juárez y 1 en Álvaro Obregón. Todos menores a 2.9 y con saldo blanco.